La actualidad es noticia Y las noticias están En canal JJRD32 Bueno tío buenas tardes buenas noches Según el horario que me están escuchando Los Fútbol Series de Honor El campeonato histórico Fútbol de Renca Series Honor Renca Sporting Bonilla Cancha los tiros 14-30 Turno de Masea Sportboy Altariano Palmeras 2 14-30 Población Buñeo turno Maquina Matucana Teniente Vino 14-30 Turno Brita Salvador Tricolor Palmeras 1 A las 14-30 Turno Unión Cultural Juventud Renca con Población Lourdes Cancha Juventud Renca 14-30 Hace turno San Joaquín Defensor Pérez Gil Versus Infante Cancha Pérez Gil 14-30 Hace turno Jota Jota Pérez Defensor Renca con Irma Suspendido Libre Geranio Serie Ascenso Partidos a jugarse el 15 del 4 de 2008 Fecha número 5 Estudiante versus Juventud América Cancha Pérez Gil A las 9-30 Turno Pérez Gil Villa Salvador versus Balmaceda Cancha los tiros 9-30 Turno Unmas Unión Católica Unión Católica Versus Aced Miran Teniente 1 9-30 Turno Maquena Defensor Illanes Versus Población Burles Palmeras 3 9-30 Turno Es por hoy Illanes Unión Internacional Palmeras 2 9-30 Turno Altegrano O'Higgi Unión Católica Palmeras 1 9-30 Población Lobur de turno San Joaquín Fota Jota Pérez Cancha Juventud Renca 9-30 A ese turno Juventud Renca Y viernes se juega Partido pendiente San Joaquín O'Higgi Unión Católica Y si 9-30 A ese turno Imaginario